Buenos días, mi nombre es Kevisofer Galarza, soy estudiante en la Unidad de Educación Agronómico Seleccionado del curso décimo A. Hoy les voy a presentar este libro que se llama Mentiras, autores carezantos y tiene 255 páginas. Empecemos, esta historia trata de Xenia, una joven de 16 años que le gustaba sacar buenas calificaciones, ya que de grande quería estudiar la carrera de medicina cuando va a ir a la universidad. Ella tenía unos padres muy estrictos que no le dejaban utilizar la computadora pasada de las 10 de la noche. A ella le gustaba mucho leer los libros, espectacularmente un libro llamado El guardián entre centenas. Y los padres no le dejaban ir a ella al colegio con la ropa que a ella le gustaba y le decían que le obligaban a hacer los deberes en la cocina ya que querían ver qué hacen en el internet. Ellos, los padres, explicaban de los peligros que había ahí, que había gente que se hacía pasar por otra y mentía. Entonces, una vez que fue a una biblioteca, la bibliotecaria le dijo que había un foro de libros en donde daban toda su opinión del libro El guardián entre centenas. Entonces ella esa misma tarde va, entra a la computadora y entra a ese foro de libros y ve que un joven llamado Marcelo había hecho un comentario que a ella le pareció muy espectacular ese comentario que había dado del libro. Entonces ella decide mandarle un correo, respondiéndole a ese correo y al momento, al instante, le responde Marcelo. Él le dice que también le gusta leer libros y le manda una foto en donde está en un club llamado de Taekwondo que era profesor y enseñaba a niños de seis años. Entonces, Zenia decidía, quería conocerla en persona porque decía que era una buena persona, que le gustaba leer libros, que estudiaba, enseñaba a los niños. Entonces ella decidió buscar el club que aparecía atrás en la foto y cuando ya encontró donde ahí mismo aparecía que Marcelo había ganado tantos trofeos, tantas peleas, decide ir a buscarle y en donde está el club, si hay Marcelo, está el Marcelo, pero dice que no, que ella no le conoce, que nunca le ha escrito, que ni siquiera le gustaba leer libros, que a él le gustaba más estar en el gym, hacer cosas, excepto leer libros, estudiar, que eso a él no le gusta. Entonces ella se puso a llorar y le dijo que todo eso era una farsa, una mentira. Ella se fue llorando a su casa y cuando llegó le explicó a sus padres que se había escapado de la escuela, que no se quedaba a las clases de inglés, que iba a reprobar el año porque estaba con unas pésimas calificaciones por haberse enamorado de un chico que no existía. Entonces sus padres le comprendieron, le dijeron que eso dependía de ella de subir las calificaciones, que debía comprometerse a ser como antes. Ella se comprometió a sacar buenas calificaciones. Entonces cuando estaba en el colegio, el director le mandó a llamar con un profesor y le dijo que había una caja que le habían enviado de una prisión de menores, pero ella estaba muy confundida ya que decía que no conocía a nadie de esa prisión, que tal vez se habían equivocado. El director dijo que lo abra y que vea que había ahí, o si no para devolverlo. Entonces en ese momento Zenia lo abrió y vio que había un cuaderno escrito su nombre que decía Zenia. Ahí es donde se da cuenta que en realidad no se llamaba Marcelo, sino era Eric, un joven de 18 años que estudiaba bachillerato y que estaba en la prisión de menores por un crimen que había cometido. Entonces en ese libro Eric empieza a comentarle toda su vida que había nacido en un barrio de que sufrían de necesidades, que su padre era un camionero, que no le prestaba atención, no le daba de comer, o sea no le importaba el hijo, que su madre le había abandonado a los 5 años y que le decía que no le quería. Entonces desde los 5 años él como no comía, fue a la escuela donde estudiaba y se robó un dulce de la compañera. Entonces la compañera se había dado cuenta que Eric la había robado y le fue con la profesora y la directora. Y le dijeron que no debía hacer eso y que se compromete a no volver a robar dulces. Pero él antes que llegue la directora se embocó todito ese dulce y casi se ahoga. Entonces ya, ella dijo, la directora le dijo que le dé un abrazo a la compañera y que le diga que no va a volver a robarle dulces. Entonces en la salida estaba la mamá de esa compañera esperándole, él tenía mucho miedo ya que era una señora que le decía que parecía bulldog. Y justo en ese momento apareció su primo, él tenía un primo llamado Ben, que estudiaba también y siempre pasaba por la escuela de Eric con sus colegas, con sus compañeros. Él siempre tenía comida en sus manos, nunca le faltaba nada. Entonces en ese momento se cuelga ahí del techo y le dice que le ayude. Entonces el primo decide ayudarle, le dice que no le va a volver a robar y que ya deje de molestarle. Entonces él estaba muy agradecido con él ya que su primo Ben era el que le enfrentaba al papá y le decía que le iba a denunciar a los servicios sociales por no atender y ni siquiera le daba comida. Él era un niño desnutrido, parecía que ya se iba a morir. Entonces una vez Ben decidió denunciarle al papá y le mandaron a una casa hogar. Pero el primo estaba muy triste por él ya que ahí él pasaba solo y decidió llevarlo a vivir con él que tenía un departamento y él a los 16 años ya tenía departamento, sabía conducir un coche. Y siempre andaba con su amigo Kevin que a Eric no le caía nada bien porque decía que era una bola de grasa. Entonces así pasaron todo eso y ahí fuieron viviendo, comían bien. Entonces cuando ya Eric iba a cumplir los 14 años, él decía que cuando crezca iba a ser abogado y entonces Ben le decía que iban a ser socios entre ellos. Y a él le gustaba leer mucho los libros cuando fue a una biblioteca, el cual la señora le recomendó el libro del guardián entre el centeno que debía llevarse. Entonces ahí fue cuando él se llevó y dijo que no podía llevarse sin su carnet. Entonces él le decía que no tenía dinero para sacar ese carnet, pero la bibliotecara se rió porque le caía mucho, muy bien a Eric. Decía que era un chico tranquilo, que no le gustaba hablar mucho, pero era muy silencioso. Le gustaba el silencio y le gustaba mucho estudiar. Entonces le dijo que eso no valía dinero y que el carnet se hacía en rápido, unos 10 segundos. Entonces él le dijo que le haga el carnet, sacaron, fue llevarse el libro y siempre le gustaba leer y cuando llegaba a la casa de noche, escondía los libros bajo el colchón ya que su primo Ben le decía que a él no le gustaba que lea libros porque es una pérdida de tiempo, prefería que vaya al gym para que esté en forma y cuando crezca ellos iban a ser socios. Pero después de esa misma noche, él había estado leyendo el libro que le había recomendado, la de la biblioteca que se llamaba El Principito. Él lo había leído hasta quedarse dormido viendo la televisión. Entonces esa noche, Kevin y Ben habían atropellado a la chica que pasaba atrás de ellos que se llamaba Marta, que también estaba en el instituto donde estudiaba Eric, el cual siempre le molestaba, tenía 15 años la chica, y le molestaba a Eric y decía que si podía ir a la casa de él, que quería conocerle a Ben, que le quería, que iba a dar todo por Ben, le escribía mensajes diciéndole que le quería, se tomaba fotos y le mandaba todo eso a Ben. Pero esa Ben ya le tenía cansado y harto de todo eso que le decía y entonces le habían mandado un mensaje a Kevin que esa noche le iban a atropellar a la Marta. Entonces esa noche que Ben había regresado jugando póker con el Kevin, le atropellan a la Marta y le dejan en un lugar de los aviones, le dejan ahí a la Marta y estaban corriendo a la casa y le explican a Eric que si podía ayudarles a hacer un hoyo profundo. Entonces él dice que está bien porque él estaba a dormir y van en el carro, van pasando por la casa de Kevin y Kevin va llevando dos palas y un pico y van ahí corriendo y de ahí, cuando llegaron ahí, Eric no sabía que era un cuerpo ni nada, él solo seguía con el primo Ben, hicieron el hoyo profundo y le dijeron que Eric siempre hacía todo lo que decía Ben y Ben le decía apodos como enano y le dijo esa vez, enano anda al auto porque él no quería que se entere que era un cuerpo y que ellos habían atropellado a Marta y que la habían matado. Entonces él del auto se da cuenta que ha sido un cuerpo el cual cuando Ben le mete al hoyo, ve que seguía vivo la Marta y entonces coge una pala, se bota ahí y le mata a palazos. Entonces de una con Kevin, acaban de tapar todo ese hoyo y se van en el auto a un río en donde dejan botando todas las evidencias, las dos palas y al pico y llegando a casa, Eric se le pregunta Ben de quién era ese cuerpo y qué había pasado Ben le explica todo que ya estaba harto de los mensajes que le había mandado Marta y que la habían atropellado dos veces le habían atropellado así de frente y regresaban dos veces así y entonces le dijo que si se podía echar la culpa a él ya que él como era menor de edad le iban a dar una condena de cinco años y iba a salir joven todavía pero en cambio si él le echaba la culpa a Ben iba a salir viejito y ya no podían ser socios. Entonces Eric para devolverle todos los favores que le había hecho su primo que sin él no había tenido nada de vida hubiera muerto él entonces él decide echarse de la culpa y una vez, una noche pidieron pizza estaba Ben, Eric y Kevin estaban comiendo pizza cuando llega la policía y les cogen presos y se les llevan al juicio entonces él decide echarse la culpa a Eric porque quería devolverle todos los favores que le había hecho pero el abogado no quería creerle porque decía que era un niño y que cómo va a poder cavar un hoyo tan profundo en pocas horas antes de que amanezca entonces él decía que no sabía cómo lo había hecho pero él lo había hecho no sé cómo lo consiguió pero hizo eso entonces el abogado le decía que quería que diga la verdad para que él salga libre y que acuse a los verdaderos que habían hecho eso pero él decía que no porque no quería meterle en problemas a su primo Ben entonces ahí cuando ya le llevan a la cárcel de menores él le gustaba estudiar seguía estudiando, leyendo libros era un buen estudiante luego acá los profesores tenían la confianza de él y le prestaban la computadora para que siga investigando de más libros de algunas cosas que le decían los profesores entonces de ahí de esa computadora empieza a mandarle mensajes a la senia así escondido siempre le mandaba los mensajes a la senia y una vez le descubrieron los profesores y él perdió toda la confianza que tenían y le quitaron la computadora y de ahí perdió la conexión con senia y de ahí entonces senia acabó de leer todo ese libro en donde le decía que él no había cometido que era su primo Ben el cual había atropellado porque ya le tenía cansado acabó de leer eso senia y le mostró todo ese libro a la mamá entonces de inmediato fueron a la policía para que renueven de nuevo ese caso y entonces ahí la de la caja que le había mandado Ben porque Ben ya había muerto porque una tarde la tía llegó a visitarle ahí a Eric y le decía que casi la familia no ha pasado unida con Eric porque decían que era un asesino que a él era un asesino y no le gustaba que se junten con Eric entonces la tía llega a visitarle le dice que Ben le había dejado una caja llena de celulares y en esa caja decía que estaba un celular con un fondo de teletubbies el cual era el mismo celular que le habían dicho que Marta tenía antes de que muera entonces había unas llaves también del departamento que había comprado en Barcelona ya que Ben había muerto porque él andaba en malos pasos él sabía que iba a pasar eso él ya tenía todo previsto que iba a morir pero la policía decidió prender los celulares y ahí decía como Ben le mandaba mensajes a Kevin diciendo que esa noche le iban a matar porque ya estaba harto de sus mensajes entonces antes de todo Zenia quería conocerle al Eric entonces la policía le dijo que está bien le llevaron a la cárcel donde le tenían a Eric y cuando ya se vieron cara a cara Zenia dijo que él era más delgado de lo que se había imaginado y más alto de lo que ella se imaginaba entonces ellos se dieron un fuerte abrazo empezaron a conversar de por qué le había mentido pero él dijo que él no quería que sepa cómo era así de que él había sido un asesino pero en realidad no lo era entonces él quedó en libertad porque también ya había cumplido sus cinco años de condena de estar ahí y gracias este ha sido mi resumen del libro Mentir a mí me gustó mucho ya que es un libro en el cual a pesar de que Eric tenía muchas dificultades en su vida él nunca dejaba de hacer las cosas que le gustaba como por ejemplo leer, estudiar y esto nos da mucho de que pensar de que debemos aprovechar las cosas pequeñas y que no debemos descuidarnos de la lectura ya que nos deja muchas enseñanzas gracias buenos días yo afirmo que mi hijo leyó este nuevo libro que lo leí yo también y por donde me pareció muy bonito entonces yo me propongo a seguir ayudando a él para que siga con este proyecto de la lectura muchas gracias 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 Gracias.